El día de ayer tuvimos un menor que viene por actos de molestia, por lo que el día de hoy al entregarlo a su mamá nos manifiesta que tiene problemas con él. Tiene problemas de conducta, tiene problemas de adicción. La señora se ve en la necesidad de solicitar apoyo, ya que actualmente no cuenta con el recurso necesario para poder ingresarlo y que tome una rehabilitación. Nosotros nos apoyamos con el centro de rehabilitación 12 pasos, por lo que se envía un oficio de canalización hacia ellos y posteriormente ellos se encargan de elaborarle un estudio socioeconómico para ver cuál es la posibilidad de la mamá para pagar su rehabilitación. Cuando el joven termine lo que es su rehabilitación, el centro de rehabilitación nos va a hacer llegar a nosotros un oficio donde ya se le dio de alta porque ya terminó o concluyó con su rehabilitación. Y posteriormente nosotros también informamos a la subprocuraduría del término de este joven. Nosotros canalizamos solamente al joven, es gratuito, está abierto para toda la comunidad, para aquellos padres de familia que no tengan el recurso necesario para poder ayudar a sus hijos. El centro de rehabilitación es el que se encarga de ver cómo es que va a apoyar este tipo de familias. Gracias. Gracias.